Bienvenidos, esto es el partidazo, Cadena Cope. Supongo que saben que esta noche tenemos un programa especial. Buenas noches. Un tanto especiales, sí. Un tanto atípicas, ¿no? Pero con el mismo deseo de todos los días a estas horas de encontrarte a ti ahí. Hemos quedado, lo dicho, en unir las antenas de Cope y Onda Cero a las 11 y 33. A esa hora será lo mismo lo que suene en Cope, en Onda Cero y en Radio Marca. Este es un apoyo fundamental, el que tratamos de darle a un país que está pasándolo francamente mal. 11 y 33, hoy vamos a por nuestra mejor victoria. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Oye, esta noche. Escuchando el transistor. ¿Está ahí José Ramón de la Morena? Está. No sabes en qué lío te has metido, pero allá tú. Te estás ahorrando. Te digo una cosa. Miedo tengo, ¿eh? Las cosas como son. Pues lo disimulas. No, hombre, no se te ocurra echar las broncas que me echabas cuando tenía 25 años, también te lo digo, ¿eh? No se te ocurra hacerme las que tú me hacías cuando tenías 25 años. Bueno, alguna habrá, alguna habrá. Hay que disfrutar, que este es un programa de radio, sobre todo para que disfrutemos y para que animemos a un país que las está pasando muy canutas, ¿eh? Muy canutas. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y vosotros? ¿No? Bien. Porque vosotros, claro, encima tenéis las bendiciones del Altísimo. Sois una sucursal del cielo en la tierra. Sí, sí, tenemos pase vive en el Vaticano. Cuando quieras ir, no esperas cola. Te lo damos nosotros, José Ramón. Teniendo ya Bustillo, te lo voy a pedir a ti. Sí, sí, sí. Oye, el niño de la mamá me gustaría entrevistarle una noche de estas. ¿Juega en el Atleti, como sabes? Lo sé, lo sé. No me extrañaría que el Atleti te lo pusiera primero a ti que a mí. Sabes que no. Como es habitual, por otra parte. Sabes que no, sabes que no. Sí. Pero ya me gustaría. ¿Qué tal está Bustillo? Pues le está poniendo pelo el doctor Martín y no le vas a conocer. ¿Pero se lo está poniendo ahora justo o en esta época? Está en ello, ¿no? Ah, vale. Está en ello ahora. Se lo ha donado José Mercé. Y no, es verdad. Va a aparecer en Cigala si quiere dejar Coleta. Vale. Te lo prometo. Es que es verdad. Que sí. Oye, la de Guas termina en la CNN, ¿no? ¿La hija? Sí. Bueno, es un estrellón de la tele, claro. Susana, es un estrellón de la tele. Está en Movistar y está aquí con nosotros. Sí, sí, sí. ¿Vamos a preguntarnos por todos o qué vamos a hacer aquí? No, me faltan los de Paquito, que hace mucho que no sé nada de ellos. Paco, muy bien. Paco está muy bien. Sí, sí. Ya solo bebe 17 Coca-Colas por cada programa. Tú tranquilo, no te preocupes por Paco. ¿Y se fuma los dedos o no? No. Todavía no se nos ha atendido. Ahora mete un aparato electrónico en la boca y está mucho más tranquilo. Bueno, yo creo que hay que arrancar, ¿no? Arranca. Arranca. Luego te presentaré a Roberto, al mejor, ¿no? Esa habilidad que sabes que él ha tenido. ¿Ah, Roberto Gómez? Roberto Gómez. Sí, yo ya tengo uno todos los días. Tú no fuiste becario de Roberto. No, el único. Que no estoy en la radio sin haber entrado gracias a Roberto. Fíjate. Pues fíjate. Esa te falta. Dime. Que yo creo que estamos ante una noche histórica y que ya están con nosotros los grandes protagonistas de esta noche, que son los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. Rafa Nadal, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Aquí con el castaño. ¿Dónde estás? Estoy en casa. Sí. Oh, claro. ¿No te queda otra? Me parece que no. Oye, qué habilidad tienes. Yo, mira, yo no te quiero... Le he dicho a este que las entrevistas quiero que las llevemos bien y que no me deje el toro mal cuadrado porque le conozco. Pero no es por nada, ¿eh? Pero ¿sabes lo que me ha dicho? Dice, tú la has visto con la batidora. Bueno, es que... Tú has visto con la batidora. Dice que se va a pillar los dedos, que ha metido los dedos. La ha cogido al revés. Rafa, pero si casi bates el cable de la batidora en vez de los huevos. Eso es verdad. Pero es que en mi cabeza siempre pensando en todo me... Primero de todo tuve dos problemas. El primero, que mi madre me hizo el boicot. ¿Y eso? Bueno, estaba ahí y me hizo el boicot porque me tenía que hacer ahí de ayudante, de pinche y se me fue. Pero si el que pone la batidora al revés eres tú, no tu madre. Bueno, pero tenía que estar ahí ayudándome, colocándomela bien. Pero es como coger una raqueta por el otro lado. Y segundo, cosa que no es menos importante, digo, bueno, vamos a intentar que hacer un bizcocho que no salga a ninguna marca. Con lo cual la puse al revés para que no se viera la marca. Ay, amigo. Era para que no se viera la marca de la batidora. ¿Qué te parece? Al poner la batidora al revés, al último momento que se me ocurrió, bueno, el cable por dentro, nada, monté un follón que no vea. O sea, que cuando se fue la luz en Mallorca fue por eso, ¿no? Bueno, Mallorca por suerte hace tiempo que no se me va la luz. Oye, ¿le gusta a la Meri la cocina? Sí, bueno, sí, no me puedo quejar. Pero vamos, ¿y le gusta a ella cómo cocinas tú? Hombre, eh... El potaje te sale que es para chuparse los dedos, que me lo han dicho. No soy muy de potaje, pero bueno, el pescado y las cosas más o menos simples, pues sí. Oye, ¿te pesas todos los días? ¿Has subido de peso o no? Bueno, pues sí, un poco de peso sí que he subido, no te voy a engañar. ¿Cuánto? ¿Cuánto más o menos? No tienes por qué decirlo, Rafa. Espero no sentirme más culpable. No tienes por qué decir esas cosas. Tú no estás aquí para eso. No, 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 no. La verdad es que siendo muy sincero, no me peso cada día y estoy haciendo mis ejemplos. Con los ejercicios diarios, con lo cual un poco habré subido, pero controladamente. ¿Y en general cómo lo llevas? ¿Estás agobiado de estar en casa o no? ¿O eres un tipo que más o menos se hace la situación? Lo llevo mejor ahora que hace tres semanas, si te soy sincero, aunque llevemos más tiempo confinados y aunque la situación es la que es, pero al menos yo creo que los seres humanos nos adaptamos a lo que hay. Y tenemos esta capacidad, sin ninguna duda. Y también hay otra cosa, ¿no? Que es que al comienzo de todo, pues las noticias que se iban sucediendo eran tan terribles que se hacía difícil tener ganas de nada, ¿no? Y yo estaba en casa sin... Creo que pasé una semana y algo que tuve... Iba haciendo mi deporte, iba haciendo mis cosas, pero con poca ilusión. Como, bueno, evidentemente triste y como que desganado, ¿no? Me costaba lo que es tener ilusión por levantarme y por hacer cosas que me ayudasen a estar mejor, ¿no? Pero la verdad que se hacía muy difícil, ¿no? Estaba todo el día pendiente de la televisión, de escuchar lo que nos contaban y realmente pues no había nada positivo, era todo negativo y se me hizo difícil aislarme un poco de todo eso. Pero bueno, a medida que han ido pasando los días, pues poco a poco he ido volviendo a mis rutinas, a hacer mi preparación física mañana y tarde y a pensar en positivo. Es decir, no pensar, mira, hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Nosotros aquí dentro de lo que cabe estábamos muy bien y no hay razón alguna para estar negativo, solo para intentar de alguna manera pues ayudar y contribuir de la manera en la que nuestra medida nos lo permita pues a la gente que lo está pasando realmente mal, que no somos nosotros. Rafael, ¿y cuál es el momento que más te impacta a ti? Ese momento que todavía no has olvidado, esa noticia, esas muertes, esas enfermedades, ¿cuál es el momento que más te impacta? Pues no te sé decir uno, porque la realidad es que la primera… Mira, yo volví de Indian Wells un miércoles, llegué el jueves aquí y el sábado por la noche pues se hizo oficial el estado de alarma. Bueno, esto lo primero fue un shock, pero realmente no te voy a engañar. Es decir, me sorprende relativamente porque yo vengo desde Indian Wells, que en Estados Unidos en aquel momento pues parecía que todo esto estaba un poquito lejano, pero estábamos viviendo ya una realidad en Italia. Con lo cual cuando piensas que estas cosas están sucediendo en Italia, Italia es un país prácticamente vecino, es decir, está muy cerca de nosotros, ¿no? Hay buenos días después. Ya cuando escuchas todas las cosas que están sucediendo en Italia, dices, bueno, esto nos va a llegar a todos. Y encima cuando llego a Indian Wells, bueno, yo tengo la suerte de que estoy durmiendo en casa del dueño del torneo, que es una persona que creo que tiene acceso a información, es una persona que está muy preparada y cuando llego ahí, que yo hace muchos años me estoy quedando ahí, pues ya los trabajadores de la casa ya normalmente les conozco por todos los años que llego allí, pues ya a la hora de darnos abrazos, pues eso al llegar pues ya nos dicen que no, que no se puede, los veo con guantes, con lo cual, bueno, ahí ya es una señal de que algo está pasando realmente serio, ¿no? Creo que cuando el virus, escuchábamos las cosas que estaban pasando en China, pues no lo tomábamos lo en serio que era, pero cuando vas oyendo lo de Italia, pues yo realmente ya sí que me preocupo, ¿no? Pero, Rafa, ¿es verdad eso que nos dijo Toni? Un día que Bill Gates te dijo a ti que esto iba a suceder, que lo veía venir. Bueno, José Ramón, esto es una conversación, en este caso, pues entre Bill Gates y yo, ¿no? Y yo pues supongo que estas cosas me las tengo que guardar para mí, porque al final no es información que, primero de todo, es una información de una conversación privada entre un señor que tiene mucha más información que todos nosotros y, segunda, pues que yo creo que no tengo la potestad para desvelar según qué tipo de cosas, ¿no?, que me pueda haber dicho. Al final es una persona que tiene información de todo el mundo. Lo primero de todo es una persona que se dedica a ayudar a la gente y, especialmente, dentro de todas las otras cosas que ha hecho en su vida, a día de hoy, su máxima ocupación es ayudar y es lo que hace, ¿no? Con lo cual él sí que estaba preocupado por una situación que se avecinaba, pero, bueno, es una conversación como muchas otras que, al final, pues te dicen cosas que te suenan alarmantes en su día, pero que al tiempo, pues te das cuenta. Espera, Rafa, que hay un amigo que te está escuchando, desde lejos, además. Pau Gasol. Hola, Pau, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bueno, bueno, dentro de todo, pues, bueno, pues con cierta tranquilidad y, bueno, pues haciendo lo que podemos desde nuestra posición. ¿Dónde estás, Pau? Estoy en Estados Unidos. Estoy aquí en la costa del Pacífico, con la familia de mi mujer. ¿Y cómo empezó esta historia? ¿Es una llamada de Rafa que te dice? ¿Lo comentáis? ¿Cómo empezó toda...? ¿Nuestra mejor victoria? Sí, pues Rafa me manda un par de mensajes, ¿no? Y, bueno, se comunica conmigo para decir, oye, ¿cómo estoy? Primero, y luego empezamos a hablar de qué podemos hacer, ¿no? Que estábamos los dos muy preocupados. Entonces, pues, quedamos para llamarnos. Hablamos por teléfono. Él me dice, pues, eso que está muy afectado, viendo la situación de cerca, ¿no? Pero realmente, pues, con mucha gravedad y con mucha seriedad de lo que estaba sucediendo. Y entonces yo le decía que también estaba preocupado, viendo, pues, un poquito más de la distancia, porque Estados Unidos ha llegado todo un poquito más tarde, pero inevitablemente iba a llegar. ¿Y qué podíamos hacer, no? Desde nuestras posiciones y desde el deporte y cómo podíamos hacer un esfuerzo conjunto para animar a todo el deporte a unirse a nosotros. Y un poquito, pues, así empezó la iniciativa. ¿La situación allí que tienes tú cuál es, Pau? ¿Podéis salir de casa? ¿No podéis salir? ¿Está algo abierto? ¿Cómo está allí la situación? No, ahora mismo todo, bueno, básicamente, yo creo, es bastante similar a la gran mayoría, pues, de países que están afectados por el virus, por la pandemia. Ahora mismo no se puede salir de casa si no es por una actividad esencial, ¿no? Es decir, si sabes de casa tienes que salir con máscara. Ya no puedes salir de casa sin protección, ¿no? Tanto para ti como para las demás personas que puedas entrar en contacto. Así que, bueno, que las medidas se han ido endureciendo y siendo cada vez, pues, más serias, ¿no? Porque el nivel de desconocimiento aún sobre el virus y la capacidad de infección que tiene este virus es enorme y el daño que está causando, pues, es brutal. ¿Y te ha tocado de cerca con algún familiar, algún amigo? Sí, sí. Desafortunadamente, pues, tengo amigos, trabajadores y, bueno, algún familiar. Y ha sido una situación, pues, muy dura, ¿no? Para mí lo más duro de todo esto es que un familiar se te pueda morir o se te muera en un hospital sin poder despedirte de él o de ella, sin poder darle un último abrazo, sin poder enterrarle. Eso para mí es una pesadilla de dimensiones que, bueno, que afortunadamente aún no he tenido que sufrir, pero me imagino las personas, las muchas familias y personas que sí han vivido una situación como esa y, bueno, pues, habla de la dureza, ¿no? De la dureza y la severidad de este momento. Tu madre médico, tu padre también sanitario, entiendo que ya no trabajan, ¿no? No, no trabajan. Hace un mes que les dije, por favor, antes de que España se declarara de estado de alarma y las restricciones que han habido, les dije que se aislaran, que veía que esto iba a ser… Yo también, pues, tengo ciertos contactos en el mundo de la ciencia, de la medicina, empresariales, y ya veíamos que esto… Ya conocía a muchos ejecutivos que estaban empezando a cancelar todos sus viajes y a partir de ahí dije, por favor, aislaros, separaros y protegeros ante una situación que es alarmante y que se va a poner muy fea. Así que, bueno, llevan más de un mes confinados. Oye, Pau, tú te estás recuperando de una lesión. ¿Qué planes tienes? ¿Qué planes tienes? ¿Volver dónde, cuándo, cómo? ¿Tienes algo claro? No. Hombre, yo creo que la situación de la incertidumbre que estamos viviendo todos no me permite tener muchas respuestas en este momento. Yo lo que puedo hacer es controlar mi día a día, como todos, seguir con mi rutina de trabajo en casa. Me he montado un gimnasio aquí en el garaje que voy haciendo como buenamente puedo y dejar que mi pie se recupere y pueda estar bien. Pero a partir de ahí, los cuándos, los cómos, qué será, qué pasará, son todo hipótesis que a día de hoy no tenemos, yo creo, ni yo ni nadie respuesta a ella. Rafa, ¿tú no puedes entrenar ahí en casa de tus padres? ¿No tienes una pista? La verdad es que no tengo ninguna pista. Y sinceramente tampoco me preocupa mucho. No, no, no. En la situación que vivimos, quizás lo que menos me preocupe a día de hoy es el tenis, en este caso. Yo estoy haciendo mis trabajos desde casa para intentar que el cuerpo no se atrofie más de lo que ya lo pueda tener. Y a partir de ahí, pues, soy muy consciente que es una cosa que es muy seria, que va para largo y que hay tanta gente que está sufriendo una realidad tan terrible que lo de menos a día de hoy, pues, creo que es el deporte. Sí, pero Rafa, perdona, por ejemplo, el tenis. ¿Tú jugarías a puerta cerrada? Lo que se está debatiendo mucho con el fútbol. En el caso de que llegue una situación de que puede haber un partido a puerta cerrada, ¿por qué no podría haber un gran eslabón a puerta cerrada? ¿Tú apostarías por eso? Pues no. No es que apueste por eso o que no apueste por eso. Es que estamos hablando de deportes completamente diferentes, estamos hablando de situaciones distintas y estamos hablando que, por ejemplo, la Liga o, en este caso, la Champions, estamos en un mismo país o en un mismo continente. Con lo cual, si las cosas van a mejor en estas siguientes semanas, meses, pues, ¿por qué no tomando todas las medidas necesarias y eso se pueda terminar de jugar la temporada futbolística? Pero es que el tenis es un deporte totalmente global. Nosotros nos movemos de país en país, semana tras semana, con todo lo que esto conlleva, todos los viajes, todo el desplazamiento de los equipos de cada jugador. El tema no es jugar a puerta cerrada o no, el tema es lo que conlleva la organización de cualquier evento deportivo en nuestro deporte, ¿no? Tienes que movilizar a muchísima gente de un lado para otro, con todo lo que esto conlleva a nivel de riesgos y hasta que no haya una cura, creo que la situación va a ser realmente complicada. Y, en este sentido, lo que tenemos que tener es responsabilidad, creo yo, ¿no? Y desde nuestro deporte, desde el tenis, que es un deporte tan global que ahora mismo se me antoja difícil pensar que puede haber un torneo oficial a corto medio plazo, ¿no? Hay unos momentos de ser responsables, de tener tranquilidad, de pensar en el bien general de la salud de todos los jugadores y de todas las personas que trabajan alrededor de nuestro deporte y confiar en que las cosas se solucionen lo antes posible. Pero a día de hoy, te digo, creo que lo principal es superar esta tragedia que estamos viviendo y después ya pensaremos en cómo retomamos todo. Nova Djokovic, buenas noches. Buenas noches. Hola, amigo. Qué lujo, macho. ¿Dónde estás? Hola, todo bien, gracias. ¿Y usted? Yo muy bien. Y el Juanma ni te cuento. Pero estás aquí en España, ¿no, Novak? ¿Estás en España? Sí, estoy en España, en Marbella. Estoy bien con toda la familia. Sí, estamos siguiendo la instrucción como toda España. Es una situación difícil. Como ha dicho Rafa, estoy escuchando Rafa. Es un placer para ir, dormir. Es todo día un placer. Rafa, dile algo a Novak. Si quiere ir a dormir, dice que quiere ir a dormirse tranquilo. Es como un mensaje de buenas noches, Rafa. Sí. Arrópale un poquito. Rafa, ¿me puedes cantar un poquito, por favor? Cántale una nana, a ver si te la sabes. Ahora voy a cantar un poquito, Novak, para ti, sí, sí. Pero con Novak hace falta decirnos pocas cosas, porque esta última semana, pues, Novak hemos estado hablando horas, horas y horas en el Consejo de Jugadores, después entre nosotros, con lo cual estamos intentando mirar las maneras de las que podemos ayudar a nuestro deporte también a salir hacia adelante. Con lo cual, a Novak solo le puedo agradecer el gran detalle que tuvo con nuestro país de querer sumarse a esta iniciativa, nuestra mejor victoria. Gracias, Novak, siempre porque ayudará en estos momentos que la gente realmente lo necesita. Y en ese Consejo de Jugadores, Rafa, ¿qué habéis decidido? Es que nosotros no podemos decir nada. Bueno, ¿qué habéis expuesto? ¿Qué buscáis? ¿Qué pretendéis? Nosotros lo único que buscamos es intentar ayudar a que la gente que lo esté pasando mal en nuestro deporte, pues, pueda subsistir después de esta pandemia. Al final no podemos decidir por lo que es nuestro calendario, porque no tenemos ninguna referencia de cuándo o cómo se puede retomar todo. Lo único que podemos hacer es, desde una posición de gente como nosotros o dentro de los jugadores que diría que los 100 mejores jugadores del mundo, que creo que dentro de lo que cabe, tenemos la suerte de poder ganarnos bien la vida, pues de qué manera podemos ayudar a los jugadores y staff del resto de la ATP a que puedan subsistir después de un tiempo tan complicado como el que vamos a estar viviendo. Oye, a Novak le quiero preguntar. Rafa ha dicho que no, que tenis a puerta cerrada no, porque eso es un deporte global y que no, que no. Novak, ¿tú eres de la misma idea? No al tenis a puerta cerrada. Depende, porque no es, como dice Rafa, no es una decisión fácil para nosotros, nosotros que decidimos para jugar. Es una cosa que es más grande de nuestro deporte. Yo estoy, estoy a España, estoy listo, estoy listo de jugar, pero es una cosa que viene más tarde, creo, en próximos meses, creo que estamos cerrados. Estamos en casa. Yo estoy muy agradecido porque estoy con la familia, tengo el tiempo un poco con mucha calidad, mucha alegría de estar con familia a casa, porque normalmente Rafa conoce esto, que estamos en el viaje todo el tiempo, pero estar a casa es un poco diferente. Pero, ¿vives aquí en España o estás ahora en Marbella porque vive ahí tu hermano? Mi hermano es aquí, estamos con la familia, toda la familia, mis hijos, mi hija, mi mujer, estamos aquí, estamos muy felices. Creo que en futuro venimos aquí para vivir. Haces bien, es un buen sitio. Oye, Novak, pues te agradecemos mucho que hayas estado en directo con nosotros en este programa especial. Sabemos la donación que has hecho a Italia, sabemos la donación que has hecho a Serbia, la que has hecho a España y, desde luego, dice mucho de ti, que hayas estado al lado de la gente en un momento tan difícil para todos. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Gracias, perdona por mi español. Es mejor que nuestro serbio, mejor que nuestro serbio. Bueno, el mío no creas. Sí, José Ramón habla bien serbio. Se me da mejor el croata, pero también. Gracias, Novak. Gracias, muchísimas gracias. Rafa, Pau, os quedáis un ratito más, ¿no? Sí, dos minutos. Juanma, Juanma, te corrijo. Yo no he dicho que no quería el tenis a puerta cerrada. Yo he dicho que el tenis es muy difícil que se retome. Ahora, si se pudiera retomar a puerta cerrada, yo encantado. Ah, vale, vale, vale. Ya la he liado, ya la he liado. Vale, vale, vale. Es que menos mal que le he puntualizado. Oye, debo ser el primer español al que le echa la bronca a Rafa Nadal, tío. O sea, es que... ¡Joder! 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 Pau, Pau, échame una mano, Pau, por favor. Es que parecías un árbitro de esos malos de la silla, un juez de silla de esos malos. No os podéis imaginar los miles de mensajes que estamos recibiendo, los miles de mensajes en los buzones de El Partidazo y de El Transistor, emitiendo en directo Cope y Onda Cero, programa histórico. ¡Léeme alguno, anda! ¡Léeme alguno! ¿Qué dice Alberto Raúl? ¡Léeme alguno! ¡Qué me lo acabo de creer! ¿Qué tal, Juanma? Sí, llegan a montones. Es impresionante. Saluda a José Ramón también. ¿Qué tal, Juanma? No, Juanma, no. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal, José Ramón? Sí, porque hoy, además, Juanma, no solo llegan al WhatsApp del Partidazo, al 637230010, sino que también al del Transistor, que es el 629227650. Y, cómo no, también muy atentos al Twitter del Partidazo y del Transistor. Decía un oyente, admiro a Rafa y a Pau desde que tengo uso de razón, pero desde siempre mi padre me decía, estos dos son todavía más grandes fuera que dentro de la pista. Hoy me he dado cuenta de que es verdad. Gracias y a por el bicho. Otro dice, gracias, gracias y mil veces gracias por este programón. Sabía yo que esta pesadilla tenía que tener algo bueno. Nadal y Gasol son el orgullo de este país. A por nuestra mejor victoria. Nos dice un oyente, simplemente gracias. Manuel, en concreto, dice, estoy pasando el coronavirus solo en casa desde hace un mes, alejado de mi familia y me habéis sacado en cinco segundos unas lágrimas de emoción y alegría con solo escuchar la fusión de los dos inicios del programa. De verdad, os doy las gracias de corazón. Otro dice, Juanma y Joserra, que he pasado escuchar juntos a las dos únicas personas con las que he pasado más noches en la cama que con mi mujer, programón. Víctor dice, gracias por existir. Tengo 36 años y creo que desde los 15 escuchando a Joserra. Luego me vine a la COPE con vosotros y se me han saltado las lágrimas con la fusión de ambas canciones. Gracias de verdad porque me habéis hecho feliz. Pedallo dice, que aprendan nuestros políticos a unirse como estáis haciendo vosotros. Ese transistorazo. Otro dice, me quedo hasta las tantas para escucharos hoy, pero espero que no todos sean besitos y abrazos entre Juanma y Joserra. Un poquito de chicha, por favor. Venga, venga, que hay que ir a la felicidad. Y vamos a escuchar un audio. Felicidades por este programa en el cual la gente humana se une y lo hace por un bien común. Me encanta la idea y ojalá decidierais a... Pues vamos a hacer la semana fantástica de la radio. Y vamos a estar siete días con todos los deportistas españoles. Vamos a hacer esto una vez más. Son las 11 y 58 minutos de la noche. Esto es el partidazo en el transistor, en la COPE y en Onda Cero. Y pasamos el cepillo. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Tu afición es sentimiento. Esto es el partidazo. En el transistor, que lo puedes escuchar donde quieras, pero en casa, que la radio y Dios entran en la de todo. ¿Estás de verdad? Tú quieres pichar por la COPE, ¿eh? Sí, me estás trepando, me estás trepando, oye. Estoy empujándote, ¿verdad? Estoy empujándote. Sí, sí, siempre empujándote. Más poca misa. Bueno, bueno. Me lo han chivado. No, no. Más poquito. No, no. Sí, me ha dicho Don Agustín que no te ve por allí. Estamos en un programa muy especial, ¿eh? 12 de la noche y 4 minutos. Una hora menos si nos escuchan desde Canarias. La que ustedes quieran si están escuchando este programa a través del podcast que va a tener miles de descargas. Rafa y Pau no se nos habrán de descolor. No, siguen ahí y van a saludar al próximo invitado. Rafa, ¿sigues o no? Sí, de momento. No te duermas. De momento. No te duermas que enseguida empiezan a pegar cornaditas de caballo. Oye, Pau. Estoy de dormir de tarde. Pau, una cosa. No hemos dicho todavía nada, concretamente, de cómo se colabora en nuestra mejor victoria. Luego vamos a hablar con la directora de comunicación de Cruz Roja para que sepa a la gente por qué estamos aquí. Es decir, que esto no es una entrevista luso de tal. Estamos aquí por algo, para echar una mano. ¿Has puesto algo? ¿Has echado? ¿Has echado la lucha? Yo he echado lo que he podido, pero... No, tú puedes. Tú tienes posibilidades. ¿Me puedes decir qué es lo mejor? ¿Cómo podemos colaborar? Bueno, yo primero de todo lo que quería es agradecer ya a todo el deporte, a todas las personas que ya han contribuido en la campaña, que han sido muchísimas. Y estoy realmente súper orgulloso de todos y cada uno de ellos, ¿no? Empezando por los deportistas, por las federaciones, por las diferentes ligas, ¿no? La CFE puso esta campaña, la mejor asistencia, que levantó casi 160.000 euros para nuestra mejor victoria. Así que primero agradecer realmente a todo el deporte y a todos nuestros compañeros del deporte también que hayan contribuido. Luego, la forma de hacerlo es fácil. Podéis ir a la web de lacruzroja.es barra nuestra mejor victoria para informaros y para contribuir a la campaña. Ya hemos recaudado más de 7 millones de los 11 millones que nos propusimos como reto, que marcamos el reto con Rafa. Y estamos ya por encima de los 7 millones. Nos falta ese último empujón para llegar a nuestro objetivo, para poder ayudar a más de 1.350.000 personas. Lo consigues esta noche, Pau. Esta noche, esta noche. Ojalá, ojalá. ¿Pero tú sabes cómo manejan estos el cepillo? Ya te lo digo yo, ya lo verás. Esta noche lo conseguimos, ya lo verás. La verdad que ha sido una muestra enorme de esfuerzo, de coordinación y de inspiración ante un momento tan difícil, porque, como decía Rafa, tantas personas están sufriendo y están pasando un momento terrible, ¿no? Así que agradecer sobre todo y animar al resto de personas del deporte, de aficionados del deporte, que se sumen y que contribuyan para poder ayudar a los más afectados, a las personas más vulnerables. Como queremos que sigáis escuchando el programa, pero dejaros tranquilos escuchando la radio, este programa de radio tan especial, quiero que sea Rafa y que sea Pau los que saluden a nuestro próximo invitado, que es Fernando Alonso, que es una de las personas que ha colaborado. Ahí le tenéis. Rafa, como si fueras tú el conductor del programa, a ver. Bueno, yo soy mal honesto, pero hola, Fernando, ¿qué tal? Hombre, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Pau, Rafa, José, Rafa, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Fernando, ¿les has subido a estos alguna vez en el coche, para que se enteren? Imagínate subir a Pau, a ver dónde lo meto. En el asiento de atrás y con los... No hay forma. Hombre, Fernando, Pau no, que quizás no entra, pero yo quizás podría entrar. Tú, tú cuidado también, ¿eh? Sí, es un pezo, tío. Sí, pero en un coche de rally. ¿No les has subido? ¿A ninguno? No, no, no. Ni a ti tampoco. A mí sí me subiste, Bribón. Sí, sí, pero muy despacio. ¿Despacio? Veía yo los árboles pasar. Nunca he visto un árbol más cerca en mi vida. Ni cuando me subía de pequeño a los árboles. Nunca. Fernando, que nada, que hay que echar una mano con lo de Rafa y Pau. Claro, que cuando lo viste dijiste, me voy con ellos, ¿no? Sí, sí, pues mira, yo pues súper agradecido y orgulloso de Rafa, de Pau, de todo lo que hacen por España en general. Y en estos momentos, pues cuando salió la iniciativa, la vi en las redes sociales, pues mira, en cinco minutos llamé a uno de mis asistentes y me puse en marcha con una donación. Estaba paralelamente haciendo otras cosas con UNICEF, que era comprarnos el tipo de protección y unas mascarillas para los sanitarios. Y bueno, pues hicimos las dos cosas lo más rápido posible y súper encantado. Y como digo, una iniciativa chapo por ello. Oye, Fernando, ¿y has estado dolido? ¿Has estado un poco dolido por las reacciones en España? Yo he hablado con Vicente del Bosque esta tarde, él dice que a ti no te nombró para nada, que si te ha molestado que te pide mil disculpas y que entiende que a lo mejor te hayas podido molestar. ¿Cómo lo has llevado? No, 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 para nada, para nada. Nunca me sentí aludido, salió en una pregunta al día siguiente algo, pero había escuchado la conversación, lo había estado siguiendo en el programa también y no me sentí aludido. ¿Fue Juanma? Sí, fue Juanma, fue Juanma el que le chinchó. Me voy a llevar yo a la jornada, ¿a qué sí, Fernando? Fue Juanma, fue Juanma el que le chinchó. No, yo lo que sí, al igual que Pau, pues mira, mi hermana es médico, mi cuñado es médico, tengo socios en China, mi chica es italiana, vivo al lado de Italia y bueno, pues sabiendo lo que estaba sucediendo en China, sabiendo cómo estaba en Italia, pues uno más uno iban a ser dos, ¿no? Y por tanto, pues todas las medidas que se iban a lo mejor retrasando y tal, pues me chocaba e intentaba pues a la gente que me seguía incitarles un poco ya al confinamiento y a tener las máximas precauciones porque te interesa tu gente, ¿no? Y te interesa tu país más que ningún otro. Fernando, ¿y cuál fue el momento en que empezaste a ver clara la tragedia que se venía encima? Bueno, nunca, ¿no? Yo creo que nadie lo imaginaba o cuesta siempre creer lo que al final ha pasado, ¿no? En el mundo, no solo en España. Yo creo que viniendo de China al principio pues veíamos una cosa así un poco como lejana, que igual no tenía gran repercusión en el mundo en general. Luego en Italia, pero parecían focos localizados y que, bueno, se piensa que se va a tener un control mayor, ¿no? Pero bueno, el virus era pues nuevo para todos y yo creo que ha sorprendido a todo el mundo, a todos los países, a todos los científicos, a todos los médicos, a todos. Y nos tiene como nos tiene, ¿no? Con el mundo parado ahora y con la desgracia y el drama de, bueno, de muchas familias, de, como decía Pau antes de, pues bueno, ni imaginarlo, ¿no? El perder a un familiar o un ser cercano sin poder despedirte, sin poder verle. También me ha tocado a mí pues con algún amigo que ha perdido pues algún familiar cercano, a todo el mundo, ¿no? Tenemos algún caso y algún ejemplo que es realmente triste. Sí. Espera, Goserra, voy a dejar que sigan escuchando la radio Pau y Rafa, a los que les agradecemos enormemente lo que están haciendo y lo que han hecho para que salga adelante este programa de radio. Así que, Pau, Rafa, sois muy grandes, muy, muy grandes. De verdad, muchísimas gracias. Y muy buena gente. Gracias, Rafa, Pau. Gracias, chicos. Y gracias también a vosotros por haberos prestado a hacer un programa unido. Creo que esto también significa mucho para toda la situación que estamos viviendo. Es un muy buen ejemplo también y Pau lo ha dicho antes, pero yo no me quiero vivir aquí antes sin dar las gracias a todos, ¿no? Sin excepción, a todos los deportistas, a todas las personas, ciudadanos, ciudadanas que se han interesado por la iniciativa y que la han apoyado. Y también tengo que decir que no solo deportistas, ¿no? Artistas, compañeros de diferentes ámbitos me han llamado, no me permiten decir su nombre porque lo quieren hacer de forma anónima, pero mucha gente me ha llamado diciendo que apoyan y que están aquí para lo que necesitemos, ¿no? Ojalá que salgamos de esta cuanto antes. Os dejo con el programa, yo seguiré escuchándoos, pero nada, muchas gracias a todos. Gracias, Pau, gracias, Fernando, Juanma, Oserra, gracias por todo. Gracias, Rafa. Enorme, gracias. Adiós. Pau, te mando un abrazo enorme. Que vaya bien la recuperación de la lesión. Y vente al Barça a jugar, vente al Barça. Déjate ir a la América. Bueno, espérate, Pau, que a lo mejor el Atleti hace un equipo de baloncesto. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Estamos en ello. Bueno, pues eso, muchas gracias. Me uno las palabras de Rafa. Gracias a todos, de verdad, de corazón. Y juntos saldremos de esta. Y saldremos adelante. Enorme. Gracias, Pau, también por tu ayuda. Enorme. Gracias, Pau. Gracias. Hasta luego. Fernando, ¿dónde estás tú, Fernando? Yo en casa. Sí, hombre, ya lo sé. Pero no puedes salir, ¿no? No, no. Yo estoy en Suiza ahora y aquí, pues bueno, tienen las mismas reglas de confinamiento más o menos que en España. Y, bueno, pues al súper, a la farmacia o lo que te haga falta, pero nada más que eso. Y, oye, ¿tienes gimnasio? ¿Puedes entrenar algo? Pues mira, tengo una cinta de correr, afortunadamente, que tenía aquí medio olvidada porque no la suelo utilizar mucho. Soy más de bicicleta, de mountain bike, de coger alguna senda que hay miles por aquí. Y mira, me ha dado la vida, ¿no? En estas semanas el poder tener una cinta de correr. ¿Cuánto la pone la cinta? Perdona, que el otro día me dijo Reguilón que ponía la suya a 20 por hora y me pareció una pasada y acabamos diciendo, esa cinta está mal calibrada, a 20 por hora. ¿Cuánto la pones tú? No, no, yo a 20, vamos, no la puse nunca. Es que es una locura. ¿A cuánto? Pero, no, suelo correr a 12, a 11. ¿A 12, 11? Sí. ¿Y cuánto tiempo? Pues mira, depende. Me he puesto como una norma de hacer dos horas al día. ¿A 12? No, no corro las dos horas a 12. Corro, pues, a lo mejor una hora y cuarto. No, pero sin el coche, Fernando, sin el coche. ¿A 12? ¿A 12 en la cinta? Sí, hombre, claro. ¿Corriendo? Sí, sí, sí. ¿Dos horas? Tú la pones a 7, ¿no? No, 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 no. A 7, 2, 7. No, no, puedo, lo alterno. Intento hacer dos horas, pero igual hago turnándome un poco y algún momento estoy a 6, a 7, a 8 tratando y luego vuelvo a 12, otros 20 minutos o cosas. Oye, antes decías que tu hermana, que es médico, ¿está trabajando? No, mira, ahora está a hora de baja y, bueno, pues lleva unos meses ahora sin trabajar y, bueno, está intentando echar una mano con lo que puede y con el hospital, pero más desde casa o teletrabajando. Te lo voy a preguntar yo porque este dice que te lo quería preguntar de otra manera más bestia, digo, ¿no? Que lo va a atropear. Que el otro día decías que no ibas a opinar más de política. Te quedaste muy escaldado con todo el tinglao. Tienes ganas de pinchar, José Ramón, ¿te das cuenta, no? Te das cuenta quién es el bueno y el... Yo le quiero más que tú. Pues mira, mira quién te quiere, mira quién te quiere. No, porque tú has dicho, porque sé que eso lo vas a preguntar de otra manera y lo vas a atropear. No, no, no. O sea, no me he quedado mal. Me quedaba triste por cómo se podía malinterpretar una cosa o cómo podía generar cualquier tipo de tensión en un momento en el que tenemos que estar todos más unidos que nunca, ¿no? Y mi única intención era la de, pues bueno, avisar desde lo poco que se podía ver o los conocimientos que yo podía tener de mis amigos más cercanos de otros países para que mi país estuviese lo más preparado posible, ¿no? Pero sin ningún género de política porque, o sea, no tengo ni idea, gracias a Dios, y me meto en nada porque no tengo ninguna inclinación política, digamos. Bueno, espera que vamos un momento en casa de los Sainz. Carlos Sainz, padre Carlos Sainz, hijo, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los dos juntos, padre e hijo. Qué bueno. ¿Has visto? Aquí sí. Juntos que llevamos ya un mes aguantándonos. ¿Un mes juntos lleváis? Sí, aquí en casa, todos en familia aguantándonos los unos a los otros y nada, también aprovechando para pasar tiempo todos juntos, que ya sabéis que los Sainz no solemos pasar mucho por casa. Es verdad. Oye, pero de todas formas, esa casa debe ser un centro de alto rendimiento, porque cuando os picáis a entrenar, padre e hijo, entre que os metéis en las saunas estas a hacer la bicicleta, la preparación física que lleváis los dos, debe ser flipante. La mañana tiene que ser increíble. No, la verdad que, bueno, se hace más llevadero el día y antes me parece que era Rafa, ¿no? Que al principio sí es cierto que, bueno, pues te tratas de organizar y tal, pero coincido con él que según van pasando los días, por un lado se va haciendo más difícil, pero por otro lado tienes como más método de estar más acostumbrado a la rutina de lo que vas haciendo y van pasando un poco mejor. Carlos, cuando volviste del Dakar, yo recuerdo que nos contaste que había habido algún virus o algo durante la carrera que había hecho pasar durante varios días malos ratos a mucha gente. ¿Piensas que a lo mejor aquello fue el coronavirus? Hombre, José Ramos, no hay pruebas. Yo quiero ser prudente a la hora de emitir juicios porque sería hablar sin conocimientos, sin pruebas y sin saber realmente si era o no era. Sí es cierto que hubo gente que, yo en concreto conozco uno, que se tuvo que quedar a partir del día de descanso, la semana después y una semana más con neumonía en un hospital y que lo pasó mal, ¿no? Entonces es difícil saber si era o no era, pero en cualquier caso lo que sí es cierto es que el Dakar libró por los pelos en general, no digo por infecciones y demás, digo por las fechas, porque yo creo que ha sido el último gran evento deportivo de los últimos que se ha podido celebrar, ¿no? Carlos Junior, ¿tienes esperanzas con la Fórmula 1 o igual que nos decía Rafa, la globalización del deporte en el que estás lo va a hacer todo mucho más complicado? No, yo creo que obviamente es un dicho, ¿no? Pero yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Yo quiero pensar que esto pues en algún momento tendrá que acabar, en algún momento tendremos que salir, en algún momento poco a poco tendremos que volver a la vía normal. Yo creo que el mundo no se puede parar por completo muchísimo más tiempo del que ya llevamos, pero también es verdad que sería bastante imprudente volver sin una serie de seguridad y de estar seguros de que nada va a pasar, ¿no? Entonces hay que esperar a esos famosos test, a esos famosos equipos sanitarios, ¿no? Que están ya terminando de llegar a España y a todos los países y a ver si con una vez llegue todo eso y sacada el virus, pues poco a poco, insisto, muy poco a poco todo puede ir volviendo a la normalidad. Y vosotros como decís que en casa de los Sainz, que es verdad que paráis poco, pero ¿te duele más el país? ¿Eres más sensible a lo que ocurre en tu país? ¿Cuanto menos estás en él, cuanto más viajas? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sobre todo cuando estaba yo en Australia, en la otra punta del mundo, y de repente te empiezas a enterar pues que los casos en España están empezando a subir, que justo el viernes que yo iba a hacer los libres, pues empezaba a haber el rumor de que España iba a entrar en estado de alarma, pues ahí ya sí que me empecé a preocupar y empecé a pensar qué estábamos haciendo ahí, ¿no? Creo que era el jueves, perdóname, el jueves de Australia. Y te empiezas a preocupar por tu familia, por los tuyos, y empiezas a pensar en qué estoy haciendo ahí en Australia corriendo una carrera de Fórmula 1, cuando en Europa, tanto en Italia como en España, lo del virus se está empezando a poner ya bastante serio, ¿no? Entonces, por supuesto que sí. Fernando, te dejamos ir a descansar. ¿A qué hora te levantas? Pues no tengo despertador, así que a la hora que sea. ¿A qué hora suele ser? Pues son las 10 de la mañana, a las 10 y media. Es un gallo, un gallo siquiera, no tienes nada. Un gallo, ¿viste? ¿Duermes del tirón o ya te empiezas a levantar por la noche? No, no, duermo del tirón aún. Hola, eh. Carlos, ¿qué pasa? A los dos, Carlos. Oye, que tienes que llevar a Pau en el coche, y yo a Rafa, y luego, que tenemos un tenis que tenemos que desempatar. Estamos uno a uno aún. Creo que puedes jugar con tu hijo y yo con Rafa. ¿Pero cómo? ¿En la Play? ¡Qué morro! No, 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 no. En la realidad. Ah, en la realidad. Vale, pero hay que jugarse algo bueno. Eso está hecho. Habrá que sortearte a Rafa. Hay que sorteárselo. Sí, hombre. Andadme un poco de ventaja, que vosotros estáis... Oye, y a Juanma y a José Ramón, le llevas tú a uno y yo a uno. Lo mío es el judo, eh. Yo lo mío es el judo. Sí, ahora hace judo, José Ramón, es increíble. Lo mío es el judo. Dice que ahora. Anda que no llevo yo haciendo judo. Hace 15 años ya le vi yo en el despacho alguna vez. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Sin el kimono, pero hacía judo ya. Tienes toda la pinta. Sí, 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 sí. Fernando, que no te quiero hacer daño. Bueno, Fernando, te dejamos descansar. Te agradezco mucho que hayas estado en este especial. Ha sido un placer, eh. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo, Fernando. Un abrazo. Y gracias por colaborar. Y a los AIM lo mismo. Un abrazo enorme de parte de toda la audiencia que os está escuchando y que sois enormes. Un orgullo para el deporte de este país. Gracias, Carlos, eh. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós, qué cracks impresionante, eh. Fernando Alonso, Carlos Sainz Senior, Carlos Sainz Junior, en directo. Tremendo. No me dejas poner, es que me... Ah, que quieres poner... No, te veo hacer gestos como cuando estabas allí montando... Pero no obedeces, no obedeces. No, te veo... Para qué, hazte el favor, enséñale lo de Vanessa. Estaba como loco por poner la canción de Vanessa Martín. Que es la canción de La Cruz Roja. Sí, señor. Por eso mismo. Oye, ¿cómo estará pasando estos días un futbolista profesional? Pregunto. Sergio Busqued, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Aquí esperando la llamada que ya con los niños, hace rato, yo también me iba a quedar más o menos por ahí. Claro, claro. Se estaba quedando frito. Claro. ¿A qué hora se caen los niños, más o menos? Pues sobre las nueve, nueve y poco. Oye, una cosa. ¿Ser papi en casa todo el día es más duro que ser jugador de primera división? ¿Exige más? Muchísimo más, muchísimo más. Y más sin poder salir de casa. Pero bueno, también es una nueva faceta para nosotros, después de viajar tanto, de casi cada día entrenar, pues poder compartir las 24 horas del día con ellos, menos cuando duermen, pues se agradece también un poco. Claro, claro. ¿Y cómo estás viviendo tú, Sergio, todo este proceso? No ya solo el confinamiento, ¿no? Sino el ponerte delante de la televisión y ver todos los días los datos de los muertos. Difícil, difícil porque es una situación que veíamos lejos cuando pasaba en China y que fue llegando poco a poco, que veíamos a Italia y cuando de verdad te toca, pues es muy difícil ver las noticias, ver las cifras de gente contagiada, de gente que se muere, de los problemas que hay con la sanidad y la incertidumbre que todavía genera y es muy preocupante. ¿Te ha tocado algo cerca o no? ¿O estáis todos bien? No, por suerte no. Tanto la familia como aquí en casa y los amigos conocidos cercanos, pues están todo bien y es una suerte hoy en día. ¿Te apetece saludar a Casillas o prefieres que sean entrevistas separadas? Porque igual no quieres saludar a Casillas, igual encontramos aquí o le metemos. ¿Le metemos ya en el programa? Sí, vamos a meterlo porque la verdad que Iker haya estado en esta iniciativa es sorprendente, ¿no? Porque a una persona que le cuesta tanto ayudar de manera económica tiene bastante... Bueno, 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 bueno. Ya empezamos. De verdad, no esperaba esta apuñalada trapera. Iker, Iker. Hola, buenas noches. Tienes los micrófonos de Onda Cero, de la COPE, de Radiomarca, del mundo entero para que respondas a ese ataque de que eres un tacaño, de que eres un rata. Habla de un río. Bueno, es un crío, todavía no sabe lo que está diciendo, es muy joven. Es muy joven, sí, 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 sí. ¿Cómo estás, Iker? Bien, bien, bien. Estamos bien, por suerte estamos bien. Dentro de todo lo que está pasando, estamos bien. Fíjate si pudiéramos decir, presidente, buenas noches. Por ejemplo, ahora. ¿Presidente Casillas? Claro. ¿Te suena mal? No, no, no. Bueno, bueno, ahora hay temas mucho más importantes sobre la mesa, más que el presidente o no presidente. Creo que ahora mismo... Ese ya es un mensaje institucional, Iker. Este ya es un mensaje de... Sí, está bien pensado. Efectivamente. Está bien pensado. Sí, sí. Hombre, pues sinceramente institucional, si te hablo con franqueza, pues hombre, es difícil sacarlo, la verdad. Porque está escuchando a Pau, a Rafa, a Carlos, a Hijo, a Ana, que ha entrado hace poco, o a Fernando, pero es verdad que es que esto es tan, tan serio que, bueno, aunque saquemos una sonrisa, que también está bien, porque evidentemente también tenemos que sacar alguna sonrisa, pero es un tema demasiado que nos tiene que preocupar mucho porque creo que no somos conscientes quizá de lo que puede estar pasando o lo que nos puede pasar. Claro. Oye, perdona, no, es que quería decirle, encima, en tu caso puede ser un paciente de riesgo, supongo, o no. Sí, lo soy, lo soy. Claro, claro. Soy, por el problema que tuve hace ya casi un año, pues soy de riesgo, pero bueno, tengo las precauciones que hay que tener, pero con calma, o sea que no, tampoco es cuestión de encerrarte. Por eso te quería preguntar, ¿no? Ahí en Oporto, tú estás en Oporto, ahí en Oporto, en Portugal, ¿cómo es la situación? ¿Puedes salir a la calle? ¿Puedes sacar a los niños? Sí. Bueno, aquí en Portugal ha sido el último país, la Ciudad de la Unión Europea, que ha sido más danificado por el tema del coronavirus. O sea, menos danificado, perdón. Bueno, aquí hay 600 muertos por este virus. Reaccionó bastante pronto cuando empezaron a haber los casos en China y, sobre todo, en Italia, y ya pegando también a España, porque está al lado. Y lo hicieron bastante bien, o sea, siendo el país pequeño que es Portugal en cuanto a gente, pero lo hizo bastante bien. Yo creo que aprendieron rápida la lección y esos cinco o seis días que actuaron de manera muy rápida, pues les sirvió para, por lo menos, parar un poco el golpe de este tsunami, vamos. Y Busquets, ¿está pudiendo entrenar algo? ¿Está pudiendo hacer algo? Sí, sí, sí. Tenemos una pauta semanal con los preparadores físicos que nos envían el trabajo y, bueno, pues la intentamos hacer todos los días. Algún día tenemos de descanso. Y mantenernos un poco en forma y también hacer ejercicio, ¿no? Que tantos días en casa... ¿Pero el balón le has podido tocar? Muy poquito, muy poquito. ¿Dónde? ¿Contra la pared? Claro. No, por suerte tengo una casa con jardín y, bueno, no es un campo de fútbol, pero puedes hacer algo de ejercicio con balón y, bueno, pues también alguna máquina tipo cinta, bici, para estar un poco así en forma. Oye, Busi, decía antes Rafa, he estado siguiendo mucho al principio todo el tema de informativos y todo eso, claro. Hay gente que ha tomado la decisión casi contraria, ¿no? Dejar de ver para no agobiarse tanto, para no tener tanto miedo, para no sentir tanto pánico a lo que está ocurriendo. ¿Tú qué camino tienes? ¿Estás muy informado o has tratado de aislarte un poco? Yo tenía las dos fases. Al principio sí que es verdad que quise informarme y quise ver cómo evolucionaba, porque al principio es cuando más impacta y ves que es las cifras que se multiplican casi cada día. Y luego llegó un momento en el que dije ya está, porque eran todos los días superarse de víctimas de contagios y casi que te ponía peor el cuerpo y no sabías hasta dónde iba a ir porque habían varias informaciones. Y bueno, ahora últimamente lo estoy siguiendo un poco, que parece que se está un poco llegando al pico ese que tanto dicen, que no entendemos mucho. Pero bueno, a ver si hay una pequeña buena noticia, que bueno, que esto se vaya manteniendo o incluso que vaya mejorando y a ver por dónde sale todo. Porque en los planes vuestros, en lo que tú piensas cuando hablas con tu mujer, ¿pensáis que se va a reanudar la competición? Yo creo que va a ser difícil. He leído algún protocolo que ha salido por ahí y bueno, va a ser difícil porque sí que es verdad que yo creo que vamos a poder empezar a entrenar con el protocolo este que hay de ir poco a poco, de uno en uno, sin coincidir con los compañeros y yendo a casa a ducharte y tal. Pero luego va a ser difícil a la hora de juntarse todos, de volver a empezar la competición, de hacer viajes. La liga no sé si quería hacer concentración de varios meses. Eso parece, sí. Que lo veo una exageración y no creo que se pueda hacer. Y ahí va a estar, yo creo, más el problema. Pero bueno, hasta que no vayan evolucionando todos y sepamos cómo avanza y lo que se pueda hacer y no poco a poco, pues es pensar demasiado en el futuro. Sergio, dime una cosa que hayas aprendido a hacer en este confinamiento. Algo que no tenías ni idea y lo hayas aprendido en este confinamiento. Difícil, ¿eh? Nada. Joder, no me digas que 30 días en casa no has aprendido, qué sé yo, nada. Una saladilla rusa, por ejemplo. Yo cocino muy bien, ¿eh? ¿Sí? Lo sé. ¿Qué es lo que mejor te sale? ¿Qué es lo que mejor te sale? Bueno, así... ¿El pata a la naranja no lo somos a ti? No, pero tipo salsas de pasta. Ah, qué bueno. Bueno. Patatas al horno, no sé, cosas así bastante sanas y bastante sencillas, pero bueno. Muy bien. ¿Y tú, Iker? ¿Y tú qué sabes? Uy, tener mucha paciencia. Muchísima. Sí. Tú estás dando clases particulares a tus hijos, ¿no? Mucha paciencia, pero bueno, es normal. Es que es normal. Bueno, es que te quejas de vicio. Oye, Iker, te veo súper serio, tío. O sea, te veo, de verdad, ¿eh? Muy formal, muy serio. Bueno, no sé, no sé, o será que hace un año o te pasan ciertas cosas, pues ves la vida de una manera diferente y sobre todo, a lo mejor con la experiencia que tuve, pues sí que le doy ese valor, ¿no? A lo que está pasando y que puedo llegar a entender la gente, que tenga un poco más de miedo porque no sabes qué es lo que te viene, ¿no? A mí también me pasó esa incertidumbre al principio, no es cuestión de que sea el protagonista, pero a mí las primeras semanas yo estaba acongojado, ¿no? Entonces, pues puedo entender a personas que también puedan estar igual. Totalmente. ¿Te cambió eso? ¿Te cambió? Sí, sí, claro, de muchísimo, no tiene nada que ver, el Iker de donde no tiene nada que ver el Iker de ahora. Por supuesto que no se le desea a nadie, pero estoy convencido que una experiencia como la que estamos viviendo ahora mismo, yo creo que a mucha gente, o casi, no digo al 100%, pero a muchísima gente le va a cambiar la manera de pensar y la manera de hacer. Sí, y aunque no sea momento ahora, ¿lo de ser presidente te sigue ilusionando? Es que no es el momento, José, te lo hablo con el corazón. Ya, ya lo sé, pero bueno, pero te sigue ilusionando. Mira, te lo hablo con el corazón, con el corazón, que lo diré muy bien. No, no hay que asustar a ese corazón. No, ahora lo tengo fuerte, ahora lo tengo fuerte, pero que te hablo de verdad que yo creo que ahora es lo que menos me preocupa. O sea, ahora mismo creo que por encima de todo eso tiene que estar el bienestar general. Estaba hablando Bussi, ¿no? O sea, que se pueda jugar al fútbol, que la gente pueda salir a la calle, que pueda volver a hacer su vida. O sea, yo creo que no es demagogia, es que es la realidad. Yo creo que eso es lo más importante para todos. Para vosotros también, que hagáis la radio otra vez con tranquilidad. Yo creo que eso es lo más importante ahora mismo. Sí, porque noches así no se puede hacer todo. Totalmente. Bueno, yo le iba a pedir el voto a Busquets. Busquets, ¿tú votas, Busquets, por cierto? ¿Para sí, presidente, te refieres? Sí, sí, sí. No, no, no. No, no. ¿No? Vale. ¿Cómo no vas a votar, Busi? Tienes que votar. Si Busi votase, ya te digo yo que a mí no me votaba el tío. No, no, yo no voto. Por suerte, por desgracia, no soy miembro de... Vale, vale. Oye, os agradecemos muchísimo a los dos que hayáis estado en este programa especial. Un abrazo para Iker y para Sara, para tu familia. Lo mismo para ti, Sergio. Adiós, Busi. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo a todos. Iker, déjate ver más veces, ¿eh? Sí, bueno, ahora estoy aquí, estoy al lado, pero... No, sí, con Instagram y con los youtubers se deja ver. Yo le veo todos los días. Pero no tiene nada que ver, pero lo oyente no. Bueno, hombre, claro, pero... Es diferente, es diferente. Es que vosotros estáis un poco más de miedo. Ves un poco más de miedo. No, qué va. Hay que empezar a hacer campaña. No, lo que tenéis que hacer, José Ramón, es tú ser DJ José Ra. DJ José Ra, por ejemplo, y te abres un canal de YouTube y así no tienes ningún problema. ¿Y eso qué es? Y luego te lo explico. Iker, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Es hora de hablar con mujeres, José Ramón, de una vez en este programa, porque llevamos desde las once y media y no hemos metido a ninguna chica, a ninguna deportista. Porque eres un machista. No, 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 lo tengo que decir así, porque desde que yo voy diciendo, llama a Carolina, llama a Carolina. Ahí están los dos. No, y vas y dices, ¿y para qué me llamar a Carolina? ¡Carolina! Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, pero diciéndole a este que, ¿cómo me llamar a Carolina? Y a Ona, y a Ona Carbonell. Hola, Ona. Y dice, déjalas, déjalas para el final. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Ona. Ona, por cierto, mami, mami. ¿Cómo lo llevas? Bueno, bien, bien. ¿Qué tal, Carolina? Hola, Ona, ¿qué tal, guapa? Y a vosotros, muchas gracias. ¿De cuánto estás, Ona? Pues mira, ahora de casi seis meses. Y nada, bueno, mi familia pues no me puede ver la barriga ni tocarla y eso, pero la verdad es que me siento muy afortunada es que me siento muy afortunada porque la situación es muy dura y intentando estar cerca de las personas que lo están pasando. ¿Niño o niña? Pues eso todavía no lo hemos dicho, lo sabemos, pero hemos esperado. Pues te voy a decir una cosa, sería una exclusiva para este programa especial que tiene un fin solidario. Es una noche como esta, lo tiene que decir Ona. Anunciar eso, Ona, sería nuestra mejor victoria, nuestra mejor victoria. Esa beneficio de la Cruz Roja. Danos una pista, danos una pista. Es una meona. Es que no queremos todavía, pero bueno, tampoco había dicho de cómo estaba, o sea, que mira, en verdad nace para principios de agosto. Es un cabezón, entonces. Perfecto. Es un cabezón. Oye, una cosa, Ona es la mejor compañera de confinamiento en este momento porque es la campeona de Masterchef. O sea, si realmente hay que pasar un mes con una persona en una casa, que sea la campeona de Masterchef porque es que es una maravilla eso. Sí, claro. Sí, la verdad es que la cocina pues me está llevando un mogollón de momentos en este confinamiento y nada, pues explorando nuevos platos porque, lo digo en las redes sociales, pero creo que es importante no ir al supermercado a buscar los ingredientes exactos para tu receta. Simplemente pues lo que tengo en la nevera, lo que tengo en la despensa, en el congelador y hacemos pues reinventarnos y comida de aprovechamiento. ¿A la tortilla de patata le echas un poquito leche o no? Pues no. Yo no le echas un poquito leche, ¿no? A mí sí, yo me quedan mejor. Me quedan mejor que un poquito leche. ¿Y a las lentejas le usan el choricito o con perdura? Hombre, si tengo sí, me gustan. Un poquito choricito, ¿no? Lo que me dijeron es a la tortilla francesa echarle un poquitito de cerveza porque la hace más esponjosa, más aerosol. Yo se lo he hecho, yo se lo he hecho, se lo he hecho. Me queda más esponjosa. Es verdad, es verdad. Escuchan ustedes ahora también el Canal Cocina que se incorpora a este programa especial. Porque no tienen idea porque eres un genutrio y no tienen idea de estas cosas. Carolina, Carolina, ¿tú cómo lo haces? Pues eres un león enjaulado. ¿Cómo te arreglas para entrenar? Bueno, pues al final aquí yo creo que como cualquier deportista intentando adaptarnos lo mejor posible. Tengo la suerte, estoy ahora mismo en Huelva, en casa de mi madre y tengo la suerte de que tengo un pequeño patio. Y los días que no hay lluvia, pues bueno, salgo ahí fuera. Tengo, me prestaron justamente el día de antes del confinamiento una bicicleta estática y bueno, pues con alguna goma y sobre todo pues intentando adaptar todos los ejercicios. Está claro que no hago nada de badminton. Hace ya pues cinco semanas desde la vuelta del último torneo que tuve, que fue el All England, que no cojo una raqueta y un volante. Cuando pase todo esto y vuelva a coger una raqueta y un volante, no sé qué será de mí. Pero bueno. Oye, ¿y qué es lo que más echas de menos estos días, aparte de la raqueta y el volante? Hombre, pues lo que más echo de menos está claro que estando en Huelva, darle besos y abrazos y ver a mi familia. Eso es lo que más echo de menos. Eso es tener que ir dando codazos por ahí, ¿verdad? Un codacito. Bueno, codazos no, porque como no salgo de casa, estoy aquí todo el día metida, pues no doy codazo a nadie. Claro, ni eso, ¿no? Este sí, este que tengo aquí ahí enfrente, este va pegando codazo donde puede. Ona, tú, por el hecho de estar embarazada, todavía más precauciones, supongo. ¿Cómo te arreglas para controlar el embarazo? Bueno, a ver, mis padres los dos son médicos y sí que al principio estaba muy alarmada y les preguntaba, pero tampoco son especialistas. Mi padre es Rema, mi madre de trauma, cirujana y bueno, estaba un poco como más, pues tenía un poco más de miedo, ¿no? Como supongo todo el mundo, pero hoy también es mi primer embarazo. Pero luego, pues vas intentando escuchar, pues, noticias, medios profesionales, porque también si no te asustas muchísimo porque hay tantísima información. Y bueno, al final, pues entendiendo que sí, que toda precaución es poca y que, bueno, al final estoy todo el día en casa, como todo el mundo. Y bueno, poco más solo he salido para hacerme la eco de las 20 semanas. Y ya está. Ay, cómo te admiro, Ona. Porque era lo mío. Yo tenía entre el judo y la natación sincronizada. La natación sincronizada se me dio bien, se me dio bastante bien. Bueno, era de las cosas que más me gustaban. En Brunetto lo hacíamos en el pilón, ¿sabes? Cabrón, Margui, Carolina, tenemos un tenis de mesa en casa, en un ping-pong. Y bueno, no se me haga mal, estoy empezando a aprender. Bueno, pues seguramente has cogido más una paqueta que yo ya te lo digo, ¿eh? No puede ser, no puede ser. Bueno, bueno. Ona, Carolina, un beso muy fuerte, ¿eh? Muchísimas gracias. Nada, quería dar las gracias a Rafa y a Pau por esta iniciativa. Y porque toda la sociedad siempre nos habéis cuidado tantísimo, las deportistas. Y es el momento, pues, de que también el mundo del deporte, pues, ayude y ponga su pequeño granito de arena. Enorme, enorme. Un beso a las dos. Yo igual. Gracias a todos y un besazo enorme. Gracias, gracias. Carolina y Ona, que han colaborado con nuestra mejor victoria, con esta canción, y con Belén Viloria, que es... De Vanessa Martín. De Vanessa Martín. Belén Viloria es la directora de comunicación de Cruz Roja. Hola, Belén. Yo no la conozco, ¿la conoces tú? Sí. Hola, Belén. Buenas noches. Hola, Belén, encantado de conocerte. Yo no te conocía. Buenas noches. Estoy encantada, ¿eh? Encantada, encantada. Belén, queríamos cerrar esta parte del programa, después de haber escuchado a los mejores deportistas españoles, escuchar a la Cruz Roja, que es la que está detrás de todo esto. Para saber qué se nos ha quedado en el tintero y qué deben saber los oyentes hoy de Radiomarca, de COPE, de Onda Cero, sobre lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que lo primero es destacar la solidaridad de los grandes, ¿no? Y de los grandes y de los pequeños, porque Pau y Rafa representan a los que son referentes para nosotros, para todos los españoles, aquí, fuera de nuestras fronteras, pero también representan a los desconocidos y a los que no paran de sumar todos los días para que, a día de hoy, pues, todas las personas afectadas por el COVID, que son desgraciadamente muchísimas y que somos desgraciadamente muchísimos, porque es una pandemia que está afectando a todos los ámbitos de la sociedad. Así que está haciendo que toda la población seamos vulnerables ante esta situación. Y esto es lo que tienen que saber, que las cosas grandes y pequeñas son las que hacen, al final, que todos nos unamos y que, en este caso, a través de Rafa y de Pau, que han conseguido, entre otros, movilizar y ayudarnos a movilizar a la sociedad, especialmente al mundo del deporte y que tanto, pues, a su alrededor también hace que todo se inspire a otras personas también a movilizarse, pues, ha hecho que todo esto sume, sume a lo que ya Cruz Roja tiene y que hace, ¿no? Belén Viloria, directora de Estrategia de Marca y Comunicación de Cruz Roja, muchísimas gracias, ¿eh? Felicidades, buenas noches. Gracias a todos vosotros. Un beso, gracias, Belén. Esa música que estáis escuchando de fondo es el canto a la vida que ha compuesto Vanessa Martín, que debe estar, supongo, en su casa de Málaga. Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Tú conoces al Juanma Castaño? Mucho. ¿Juanma Castaño? Sí, claro. Sí, ¿no? Claro. Tú a mí, no sé, yo a ti te vi este año en Cádiz, en un concierto. Ah, mirá. Sí, sí. Ahí en el Castillo de Santipetria, donde el Castillo de Santipetria, ahí te vi. Sí, sí, ahí, ahí. Yo la he visto un montón de veces porque es una de mis favoritas. ¿Cómo te salió ese canto a la vida? Mira, pues de la necesidad. Escuchaba Belén y, bueno, me veía identificada en el sentido de que, bueno, tienes necesidad de ayudar, de compartir, de, de alguna forma, aportar algo a través de lo que haces, que en mi caso es la música. Mis padres trabajan en hospital y sé de primera mano en la realidad, independientemente de los medios de comunicación, de la información que nos llevan. Y, bueno, y esa necesidad también de dar aliento, esperanza, horizonte, porque llega un momento de esta pandemia, de esta locura que parece una película de ciencia ficción, en la que necesitas agarrarte algo para, para, de alguna manera, salir misterioso de esto, ¿no? Independientemente de la salud, independientemente de la cuestión física, la cabeza también juega un papel muy importante y la música entra, yo creo que tiene un lenguaje que entra directamente al corazón, a las ganas y a la energía. Vanessa, el sonido que tenemos ahora tú y yo es horrible y yo, fíjate, quería pedirte si nos cantarías en directo ahora porque queremos vernos. Ah, porque queremos vernos. O sea, estás pidiendo una canción como el que pide una canción a... Como nada, como peticiones del oyente. Vale. Si se me ha antojado así, porque me saca, me saca la parte más bizcochona que me queda. Bueno. Y saldría, lo que pasa es que no quisiera estropearlo con un sonido así. No sé qué sonido. Es increíble, porque estoy con los AirPods, no sé si quito los AirPods, igual suena mejor. A ver, pues mira, a ver, quita los AirPods. Quita los AirPods. Sí. Porque, sí, es verdad. Quita los AirPods, que diría García. No imites, no imites. A ver. A ver, se oye la guitarra. A ver, Vanessa. A ver. Ahora se oye perfectamente, vamos. Venga, dale. Dolby Surround. Porque queramos vernos. Venga, vamos para allá. A vosotros. A ver. Que no huele a canción de despedida, que nunca nos sorprendan en el coche, a gritos y a portazos con la vida, que se quede el artén con los reproches, que vuelva si yo esté. Venga, vamos para allá. Venga, vamos para acá. Cuando un agua nos vuelva a cubrir. Y si abrimos los ojos será porque queramos vernos. Venga, vamos para acá. 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 Cabucillo. Va a haber partido. Va a haber partido. Una cosa típica que hacemos la gente de la radio. Se llama el transistor. En el partidazo. Sí, sí, sí. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Matiza. José Ramón. Hola, Manolín. Buenas, Manolo. Vamos a escuchar a José Ramón. Espérate. Lleva un orden. Lleva un orden. Ya sabe. Primera cornada para Bustillo. Vamos a poner la tabla de cornadas. Es que ya está. Se ha tirado y ha escapado. A ver, venga. Tiene una experiencia. Tú eliges a Bustillo, entonces. Deja hablar. ¿Contra Lama pones a Bustillo? Contra Lama pongo a Roberto. Estoy yo mi hermano, eh. Ah, vale, vale. Contra Lama pongo a Roberto. Bustillo a la mano le hace una entrada ni soplando. Venga, vamos a presentar a los equipos. Con la cadera que tiene, menos. Paco González. Hola, Juanma, José Ramón, Busti, todos. Y hola a los oyentes de todas las radios. Buenas noches. Te ponen el peor micrófono. No sé. El que me han dado. Yo lo digo muy bien, eh. Ahora, ahora, ahora. El que me han dado. Sí. ¿Quién falta? ¿Roberto? Buenas noches a todos. Damos el voto. Que no te hemos oído. Que hay gente acostada, coño. Buenas noches. Qué programón. Qué programón. El que nos vamos a estar aquí. Programón. Con gente con la que quiero que... Gente que estoy orgulloso. Es Roberto el imitador. Sí. De haber estado con ellos. O sea, gracias, gracias. Todos alumnos tuyos, Roberto. Todos alumnos tuyos. No, yo no. Yo soy el único que nos metí. Tú también. No, no. Roberto, a que yo no. Así te va. Así te va. Tú ves Paquito González, ¿dónde está? Sí. ¿Dónde está de la morena? ¿Dónde está Bustillo? ¿Dónde está Lava? Tú, como estás en otra línea, estás en tus rollitos. Tú eres un panenquita. Un panenquita. Un panenquita. Un panenquita. Un panenquita. Vale, vale. Bueno, pues yo voy a... Suéltame otro. Guas. Ostras. Tomás Guas, muy buenas. Hombrecillos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Esto es, o sea, un corral indomable, vamos. Yo tengo... Yo tengo mi público, Caro. Entra con eso, Caro. Yo creo que es la noche. Es vinoche. Pues yo tengo mi Pidal, que te suelta mi Pidal, que te vas a enterar. Anda, Edu. Un momento. Yo vengo de oyente. Que yo era niño cuando se escuchaba todo. Es lo mejor que puedes hacer, Edu. Hazme caso. No, sí. Aquí el mérito está en salir vivo. La primera ya te la ha pegado en la frente. No, hay que salir vivo, Edu. Hazme caso. Tú y yo... No, Juanma también. Juanma, tú eres de la generación de Manfredo, más o menos. A nadie le interesa eso. A nadie le interesa. A nadie le interesa de qué generación es Pidal. No, lo que quiero decir es que también era un niño cuando Juanma empezaba. Aquí lo que interesa es la radio tan buena que se está haciendo esta noche en la COPE y en Onda Acero. Y lo dice un hombre que sabe de esto. El aspecto solidario y que yo me he emocionado escuchando a estos ídolos, estos referentes. Y me emociono más escuchando ahora a Adela Morena, a Castaño, a Juanma, a Manolo Lama, a Tomás Guas, que yo era un niño y ya le leía en el mundo deportivo, a Bucillo y a Edu Pidal. Y a Paco González. Paco González, Paco González. Tomás Guas, que le leías en el buen amigo. No, en el mundo deportivo. Pero escúchame, yo es que soy de los pocos que puedo decir que este mismo ha invitado a una Coca-Cola. ¡Una! ¡Una en su vida! Roberto Gómez hay que decir que es el más grande de la historia. El mundial de Italia, chato. Roberto es el único que consiguió entrevistar a Maradona, consiguió entrevistar a Zarra, consiguió entrevistar a Marconi, porque él ha conseguido todo. Nos ha enseñado a todas las radios y eso hay que reconocérselo. Y a ti también, Juanma. Sí. Tú jamás hubieras hecho este programa si no es por Roberto Gómez. Y lo mejor que tiene es que tú le preguntas y depende de qué emisora le pregunte. ¿Y cómo convenció a Nadal y a Gasol para que hicieran esto? Bueno, la idea de esto es yo mía. Eres el más grande, Bobby. La idea es yo mía y es verdad que la habéis llevado a cabo perfectamente. Ahora, qué generosidad de los deportistas. Qué orgullosos tenemos que estar de ellos. Qué orgullosos tenemos que estar de nuestros deportistas. Bustillo, habla tú algo, que este no te deja hablar. No, es que es el momento de Roberto. Es cuando empieza a repartir saludos y abrazos. Bustillo, el primero a Bertino Forme, que le acaba de mandar un mensaje. Bustillo, ¿cuántos años llevas con De La Morena? Treinta. Treinta. Más que con su mujer. Más que con Melo. No, no, no. La Mercha la ha conocido. Realmente, ¿eres el ser humano que más años ha estado con De La Morena? Pues puede ser. No lo sé. Desde el 89, el otro ya lo puede decir. Un superhombre. Un superhombre. Un superhombre. Un superhombre. Porque yo, para hacer este programa, llevo tres días que me ha recordado cómo era mi vida hace quince años. Tú fíjate si... Has perdido pelo. Sí. Bustillo, que estaba con De La Morena ya, que lo puso De La Morena, de coordinador del larguero, cuando vio lo que se le venía encima, me dijo, Lama, habla con Robinson para darnos un lechazo ahí con el coche y que yo me pueda tirar un año de baja. Nos metimos un piñazo con el coche y Bustillo, que se pensaba que se iba a tirar un año de baja, vino De La Morena a vernos allá al hospital y dijo, Busti, venga, con las piernas para arriba, allí en la radio y allí te recuperas. Vamos. Oye, que bastante bien lo habéis hecho. Por cierto, Paco González, crack, ¿eh? Crack, que es el primer tío que transmite un partido en televisión en Palma de Mallorca que no sabía ni quién eran los jugadores, tal y igual. Y desde aquel día dije, Paco, tú vas a ser el mejor en lo tuyo. Y ahí está, Paquito González. Escucha, eso es verdad, ¿eh? Que me llamó después, y Lama, me llamaron los dos. Estábamos, él y yo en Mallorca estábamos. Dejar a Paco que va a decir algo bueno, hombre. No, que iba a decir, que yo soy un pesimista preventivo, digo, la que van a liar estos dos. Llevan tres días coordinándolo, ya verás tu hermano, pues loco, a Nadal, a Gasol, no van a ganar los pobres nada en su vida. Pero ha quedado muy bonito, ¿eh? Han estado muy bien. Que me ha gastado un móvil. Una ha estado mejor que el otro, pero han estado muy bien, ¿eh? La pasarela de estrellas que tenemos, o sea, tenemos una baraja que tiene 50.000 reyes. Es que ha puesto Mr. Chip hoy un tuit, sumando los títulos de todos los que han pasado hoy por el transistor y por el partidazo, y es impresionante. O sea, lo que hemos entrevistado hoy es impresionante. Impresionante. Es un lujazo, tíos. Es un lujazo. Yo lo digo, oye, yo que he estado en el 23F con García. Sabía que ibas a meter la del 23F. En todo esto, que he estado con Maradona, que he estado en todos los sitios, pero yo me he emocionado, yo me he emocionado, me he emocionado, me he emocionado. ¿Te acuerdas cuando llegaste con Colón América? Con Colón América. Esa fue inmensa cuando llamaste y se puso Manolo Antonio Rico y te dijo, pasa, no. Sí. Y te dijo, parece que hay tierra. Que dijo, mira, estoy aquí con los hermanos pinzones que tienen risa. Esto, Bobby, para que le des bola a tu hijito Lama. Te los paso. Mira, ¿cómo te la aclamas? Lama es un crack. Bobby es mi maestro. El mayor trilero de la historia es Manolo Lama en el trío limbo. Mi maestro. Mira, hablando de la suerte. Voy a contar una de Bobby. Bobby me dijo un día, yo estaba a la SER con él, me dio 25 pesetas, los que sois muy jóvenes no sabéis ni lo que es eso, y me dijo, bájate abajo, debajo de la SER teníamos una... Palacho. Palacho. Por eso me dijo, cómprate un helado para ti y súbeme a mí uno de dos bolas de chocolate. Llego abajo... No me gusta el chocolate, nunca lo toméis. Sí, sí, de chocolate. Nunca lo toméis. Nunca tomé chocolate. Llego y le digo a la señora. Nunca tomé chocolate, cambia el sabor. Me da un helado de chocolate, ¿de cuántas? Dos bolas. ¿Cuánto es? Que traía el helado de chocolate que Bobby no ha vuelto a probar uno. Treinta pesetas me cobró. Tuve que poner yo un duro de los míos y le subí la bola. Y cuando le doy la leche, él me dice el cabronazo. Me dice, ¿y tú no te has comprado helado? Digo, helado. Si no gano un duro y encima me ha costado esto cinco pesetas, vamos. Ahora te digo una cosa, ¿eh? Yo era muy bueno, yo soy muy bueno, pero vosotros habéis sido unos alumnos magníficos todos. Magníficos, de verdad. Menos edupida, ¿eh? Que te ha salido un poco todo. No, no, Edu también. Está bien. Ya se está encaminando. Lleva dos años que ya está un poquito más encaminado. Era su sueño. Muchas gracias. Estoy esperando escuchar al abuelo, a Tomás Guas, que era uno de los grandes maestros. El abuelo lo que dice es que todo eso que decís de los títulos, que es una verdad palmaria, los hemos visto todos. En directo o seguidos. Qué suerte, es verdad, ¿eh? Claro, la suerte que hemos tenido de nacer en esa época… Eso sí es verdad. Esa es la verdad del asunto. Que hemos tenido la edad de oro, plata y mirra del deporte español y hemos estado allí. Y eso nos lo vamos a llevar. Y yo os decía que me habéis interrumpido antes, que tengo una legión de gente que me está pidiendo que hoy es el día. Y os decía que Caperucita camina hacia el río con su toallita. No, no, no. ¿Continúa o no continúa? No, continuemos. Porque el pueblo… Oye, pero también no nos tenemos que olvidar… ¿No sabes quién es Caperucita? …de la generación de los Pedro Delgado, de los Ángel Nieto… Por supuesto, eso es. Seberiano. De todos esos… Quito Fernández. Cuando Lama iba en la moto. Pre. Todos aquellos que fueron precursores de lo que es un lujazo en estos momentos el deporte español. Y yo me quiero acordar de una persona muy especial como es Don Vicente del Bosque González. Te está escuchando, eh. Que hemos hablado muchísimas alegrías. Que llame. Que llame esta tarde, eh. Que llame. Que llame esta tarde. Yo pensaba que de esta tertulia iba a salir el titular de los confidenciales de mañana y os estáis dando unos abrazos aquí todos. Vamos a venir como tú a dar puñaladas aquí. Listo. Que eres un listo de la vida. Es otra gran victoria unir dos emisoras, hermanas en este caso, a la Onda Cero y Cadena Copen en un programa. Eso es de los Corintios, ¿no? Es la carta de los Corintios. La pena… Es otra victoria. Yo con Castaño tengo un mosqueo terrible, eh. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque me utilizas demasiado. No… Sí, espera un segundo. Y no paga. Hoy es miércoles, hoy es miércoles… Me utilizas demasiado, Castaño. Te voy a contar lo que me dijo un día Barrio Canal, tu jefe. Sí. Me lo encontré en la Conferencia Episcopal con Monseñor Blasquez, que es cardenal, que es de pariente mío y que es del mismo pueblo que mi pobre padre, de Villanueva del Campillo, y me dice Barrio Canal, Roberto, te escucho mucho en la COPE. Y digo, pues más me deberías escuchar, más me deberías escuchar. Mira, ahí está. Mira, mi Roberto. Roberto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Son unos pan. Bobby, son unos panenquitas todos estos, eh. Unos panenquitas. Unos triles. Unos listos. Unos listos. Estos también fueron becarios míos, eh. Total. Sí, sí, sí. Todos los tres. Oye, tenemos que decir a coro. Programón. Venga, ahora te toca a ti. Programón. 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 Ahora vamos con la segunda. Entrevistón. 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 El Lobo. José Ramón, eres el número uno, igual que tú, Juanma. Muchas gracias. Y yo tengo a mi José Ramón también. José Ramón. Buenas noches. Estamos aquí en esta cosa que hemos hecho hoy, ¿no? Yo sé que el tío Burriato se está liando con la rueda de la radio. Esto se ha jodido. Bueno, pues... Me sale a mí mejor. No, ya lo sé. Me ha jodido. ¿Por qué no te saliera mejor? Hacer de ti mismo. Me sale a mí mejor. A mí el de La Morena es el que mejor me sale. Hombre, claro. No va a hacer de Pablo Iglesias. De La Morena, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oye, escúchame una cosa. ¿Tú no crees que Busti hoy ha alcanzado la tierra prometida saliendo en la COPE? Pues yo realmente creo que sí. Creo que sí, pero te lo puede contestar él. O si quieres, le imito. No, porque ¿sabes lo que pasa? Que este acuerdo de cooperación se tiene que extender. Por ejemplo, a mí me ocurriría que en 13 televisión la misa la hicieran Bustillo y Ferreras. Por ejemplo. Entonces, en El Rojo Vivo ponemos al Poli Rincón. Y entonces, por ejemplo, en El Hormiguero que lo hagan Motos y Alcalá. Alcalá, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¡Ostras! No, este es el de Mentira, ¿no? Este es ese. De verdad. Al de verdad no nos atrevemos a meterlo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hola. La asignatura de teoría de información la probé hace unos años. ¿Qué dice Rubiales? ¿Qué dice Rubiales? ¿Qué dice Rubiales? Buenas noches. Soy Rubiales. Adarrea. Mira, José Ramón. No querías hablar conmigo. Es la única que voy a tener. La única oportunidad que vas a tener con Rubiales. No, y tú tampoco vas a tener muchas más. Quiero recordar a todo el mundo que estamos grabando. Entonces, por favor. Pero luego no cojas y se lo haces al otro. La Federación Española de Fútbol, sobre todo, tiene que estar por sus valores. Eso sí. ¿Estás de acuerdo, José Ramón? Sabrás tú lo que son valores. Es que han metido a Casillas y a mí no me han llamado. Teníamos que equipararlo. Oye, un abrazo a Boris Johnson, que me ha llamado, que ya está bien. Es verdad que... A ver cuándo vamos a Chistu con Fabio. Rubiales, ¿es verdad que te vas a llevar a lama de jefe de prensa? Sí, sí, sí. Está contratado desde hace un año. Sí, sí, sí. Bueno, yo, vamos, si me llama Rubiales, dejo la copia y lo que haga falta. José Ramón, muchos recuerdos de Lady Gaga, a ver cuándo la lleva a Brunete. Ay, pronto, pronto, para que cante encima el remolque. Para la boda de Héctor, que se va a pasar un año de estos. Me cago en la madre, que se casa de Héctor, es verdad. Estaba el calar, que estaba el calar, que no la habéis dejado terminar. Calar. No, no. Hola, José Ramón, que todavía no me has dicho nada. Sí, sí. Hola, Juanón. ¿Qué tal? ¿Has visto lo que hemos cambiado desde que vine a la copia? Pues un poco sí, un poco sí, pero es que hace mucho que no te veo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Mucho que no te veo. Bueno, pues, una noche plomiza, una noche... Recórtate la barba. Sí, ¿no? ¿Te gusta más con barba o sin barba, Bobby? Yo con barba es que no te veo, Alcalá. A ver, la foto, la foto de esta noche. Sí. No, no, no tengo ninguna foto. Simplemente son momentos para recortar. Es que me estoy emocionando. Han sido tantas noches, José Ramón. ¿Te acuerdas cuando me enviaste una vez a Toledo? ¿A dónde? A Toledo. Quería que a Cuenca, porque el de Cuenca era Lama. Sí, a Toledo, a Toledo, a cubrir un... ¿Un torneo de qué? ¿De la galga? De galgas. ¿De galgas o galgos? Sí, lo de la galga. ¿Te acuerdas de Tara, José Ramón? Tara. Tara. La galga, Tara. ¿Te acuerdas, Bustillo, de la galga, Tara? Le sacamos una foto y todo en el estudio. La primera entrevista a un galgo en la radio. Entrevistón. 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 ¿Dónde está Fouty? Pero, José Ramón. Fouty. Fouty, ¿dónde está? Que es becario mío también. Oye, Manolete, ¿cuándo entra? Hombre, el gran Manuel. Uno de los grandes del periodismo español. Don Manuel Esteban. Sí, señor. ¿Te acuerdas, José Ramón, cuando te descojonabas que decía te llamó Ranieri hoy? Y te llamó, y te llamó. Y me llamó. ¡Míster! Por cierto, me manda muchos recuerdos que está escuchando el programa de hoy un fan del transitorio y del partidazo. Que lo escucha toda la noche y le manda un muy fuerte abrazo a Nicolás Maduro. El brillante, mi amigo del brillante. Y quiero mandarle un saludo muy especial por primera vez tratándose de la noche que se trata a alguien que no he saludado nunca, a Vicente del Bosque. Un grande. Bueno. La copia, chicos. Radio Ramón. Ha vuelto el imperio. Entre Vistón. Un abrazo muy fuerte, eh. Hasta siempre. Y que lo que la radio une, que no lo separe el hombre. Amén. Un abrazo. Hasta mañana, Tomás. ¡Lama, Paquito! Vaya jefe, que no le han dejado de decir ni buena noche. Me quedo o me voy. Un poquito. ¡Quédate! Me quedo o me voy. Tú no comprendes. Yo lo que diga de la hora. Quédate con ellos, Bobby. Perdona. No, no. Los míos que se queden, los míos que se queden. No. Mándalos a todos. Y de los tuyos, el que se quiera quedar, que se quede. Que nosotros seguimos hasta la hora y media. O sea, que como quieras. Solo te voy a decir una cosa, José. Bobby no le va a apetecer. Hazme caso. No, Bobby no quiere, no. Ha sido un placer. Ha sido un placer compartir esta noche de radio. En serio. ¿Lo vais a repetir los miércoles? No. Que callar. Los miércoles de cada cuatro años. De cada cuatro años. No, de verdad. Enorme. Me lo he pasado muy bien. He disfrutado mucho en la preparación. Y hay que agradecer como han estado los deportistas con nosotros. Y quiero acordarme especialmente de una persona. De Benito Pérez Barbadillo, que es el director de comunicación de Nadal. Que es el que desde el principio ha estado pariendo esta idea. Dándonos la matraca. Hay que hacer esto. Tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer esto. Al principio pues ves todos los problemas que se pueden generar. Y al final no ha habido ni un problema. Yo me quiero acordar de Pepe Domingo Castaños, que le echo de menos. Y que supongo que pronto estaré yo otra vez con vosotros. Me quiero acordar también de Antonio Esteba, que hoy ha perdido a su padre. Y de Juan Bautista Millán, nuestro gallego. Nuestro americano gallego. Que también ha perdido a su madre esta noche. Y dicho esto... Ha hablado más Juan mayor prueba que tú. Muchísimas gracias. De siempre. Pero aún menos que tú. Que no te callas ni debajo de la agua. Ni siquiera cuando tienes que callarte. Juanma... Ha sido un placer. Adiós Paquito. Lama. Un beso muy grande. Tomás. Adiós guapo. Un abrazo muy fuerte. Hasta siempre.